Música ¿Qué pasa chavales? Soy Remember V2, bueno una semana más una semana navideña además que aprovecho para felicitarosla a todos y bueno pues vamos con otro capitulito de logros, es el capítulo 5, sabéis como siempre cada semana pongo 6 logros bueno el primero de ellos se llama Límite, ¿vale? y quiere lo único que tenéis que conseguir es sacar el máximo de puntos de experiencia ¿Cómo se consiguen los puntos de experiencia? jugando, aquí os muestro donde os aparecen los puntos que tenéis ¿vale? es jugar podéis jugar a ultimate, podéis jugar a, no sé, podéis jugar partidas contra la máquina podéis jugar igualadas, podéis jugar temporadas, podéis jugar clubs da igual, la experiencia va subiendo y sin más, no creo que os cueste mucho sacar 2000 de experiencia a mí, yo digital es el siguiente de los logros bueno, lo único que tenéis que hacer es comenzar una carrera como con un jugador y que vosotros queréis el jugador bueno, aquí os muestro como sería yo supongo que este logro lo tendréis todos o prácticamente todos pero bueno por si alguno no lo tiene yo lo explico, ¿vale? nada, entráis en carrera vais a carrera de jugador bueno, cogéis cualquier equipo y creéis un jugador no un jugador real sino tu propio jugador ¿vale? creéis vuestro propio jugador bueno, cambiáis los datos esos que queráis le cambiáis el nombre le cambiáis el número le cambiáis lo que queráis y una vez que lo tengáis hecho bueno, pues ya os saltaría el logro haz las maletas bueno, esto es que estando jugando en un club en el modo carrera también es la misma partida que acabamos de cargar se trata de de que te de que te fichen o de que te vayas cedido a otro club en el que estás bueno, habíamos empezado en este bueno, como habéis podido ver yo ahí he pedido que ser cedido a otro club porque es más fácil que te cedan que que te traspasen y bueno, y se trata ya de ir simulando hasta que sí, hasta que el presidente de tu club te diga que sí que te concede la cesión luego habrá algún hay un equipo que te hace una oferta y bueno, pues como veis o como vais a ver bueno, pues te hacen la oferta la aceptas firmas aceptar y hecho el logro bueno, vamos a por el cuarto esta semana habilidad legendaria bueno para esto tenéis que ir a los minijuegos mira veis aquí juegos de habilidad vale y bueno pues aquí lo que tenéis que conseguir es llegar a al modo leyenda en cualquiera de estos de estos juegos de habilidad que tenéis aquí bueno, cuando se os pone en color gris plateado eso es que ya lo habéis conseguido con que consigáis hacer uno es suficiente no tenéis por qué hacerlos todos vale el que más fácil os salga para lucirse bueno haz una vaselina al portero haz una vaselina al portero es lo que quiere decir ni más ni menos hacerle una vaselina puede ser en cualquier modo de juego vale puede ser online puede ser offline puede ser con vuestro virtual pro o no es indiferente simplemente es hacer meter un gol de vaselina bueno yo supongo que ya sabréis todos como se hace una vaselina por si acaso os lo explico en Xbox es pulsando el LB y la B y en Playstation 3 es pulsando el E1 y el circulito vale bueno aquí os dejo el gol repetido no es que sea ninguna vaselina espectacular pero bueno y luego bueno mi propio club pide tu primer sobre de ultimate bueno es lo que dice vamos no tiene mucho más misterio vais compráis un sobrecillo bueno yo supongo que este logro lo tendréis ya todos pero por si acaso alguien se acaba de comprar el juego y no sabe como hacerlo bueno pues os metéis en donde pone ultimate team compráis un sobre que supongo que os regalarán alguno al empezar y bueno te creas un club y os saltará el logro es un logro la verdad es que de los más fáciles que hay simplemente es eso es jugar a ultimate team y te saltará el logro bueno chavales pues nada más me despido hasta la siguiente semana no sin antes recordaros que bueno que desde esta web miramisvideos.com que es una página web que he creado con todos mis vídeos para que los tengáis de una manera más accesible todos bueno pues podéis entrar ahí en miramisvideos.com y ahí tendréis todos los vídeos que hago separados pues por ejemplo si lo que queréis son hazañas pues vais a la sección de hazañas si lo que queréis es pues bueno pues vídeos de cocina que también tengo pues vais a los vídeos de cocina y para que lo tengáis todo de una manera un poquito más ordenada os dejo unas cuantitas cosas por ahí y nada más chavales ahora sí hasta el próximo vídeo